Música Esto es una parte de Tarma Música La ciudad de las flores Aquí no se necesitan palabras El olor y la fragancia A uno lo transporta A otro lugar Música Y el corazón late de emoción De como la naturaleza Combina los colores Música Y este sábado 12 de noviembre Donde los campos cobran vida Los mejores floricultores de la zona de Tarma Realizan un maravilloso corso Por las calles Mostrando Lo que el creador dejó en dar Que no te lo cuenten Y no lo pienses más Este 12 de noviembre Tarma te espera Música 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 Música